Música Yo nazco el día 30 de noviembre de 1953 en Madrid, capital del reino. El Sagittarius. ¿De niño cuál era mi juego preferido? Pues posiblemente el dólar, se llamaba, que era saltar, la píndola, la píndola, píndola, que era saltar, se ponía uno agachado y otro chaval pues saltaba encima. Ese era un juego que me gustaba y desde ya muy pequeño ya empecé a sentir mucha atracción por el baloncesto, siempre me gustó. Bueno, yo en realidad lo que soñaba era sobrevivir en cada día que pasaba, porque yo era un niño que tuve algunos problemillas, porque yo era dislésico profundo. Y entonces al tener esos problemas de aprendizaje siempre iba mal en el colegio y yo la verdad es que en realidad yo creo que de niño lo que hacía era sobrevivir y punto. O sea, pero no creo que tuviera yo un sueño especial de que quería ser, futbolista o no sé. No me acuerdo. Pero la verdad es que no me acuerdo. Posiblemente a los... Ah, bueno, cuando era muy pequeño, quizás, pero un amor de infantil, ni siquiera adolescente. Posiblemente cuando era muy pequeño, en la puebla de El Salvador, provincia de Cuenca, de alguna de las chicas de allí del pueblo. Posiblemente, sí, en ese momento, no sé, pues más que amor, pues era como gustarte ir con alguna de ellas, quizás. Y la primera vez que me enamoré no lo recuerdo muy bien. Fíjate qué triste esto que estoy diciendo, pero es verdad, porque ya para mí ya los amores más que amores eran las relaciones ya adolescentes. Esas sí ya eran algo serio que ya sí tengo memoria de ello. Pues, como bien te he dicho, yo era un niño que tuve problemas de dislexia muy, muy fuerte. Que entonces no se trataba, porque por mi edad se puede ver que hace muchísimos años de eso. Y entonces la psicología y esas cosas, pues, no existían. Entonces tuve que cambiar muchas veces de colegio, lo digo por eso. Yo empecé estudiando en Parvulines, se llamaba entonces Parvulines, en el colegio Santa Marca, de la calle Marcenado, en Prosperidad, en Madrid. Luego estuve, pasé rápidamente al Padre Amalio, también ahí en Prosperidad. Luego pasé al Ramiro de Maestu muchos años, que ahí fue donde quizás, así fue donde, cuando me han dicho mi gusto por algún juego era por el baloncesto. Porque allí el Estudiantes es como un virus tremendo, que nos gusta a todos, el baloncesto muchísimo, porque el Estudiantes es una maravilla. La cantera de aquel momento era una maravilla. Y luego del Ramiro pasé a un colegio que se llamaba Colegios Alcalá, donde aprobé ya cuarto y reválida. Y después de ahí estuve en el San Agustín, quinto, sexto y el último año de preuniversitario. Y luego empecé farmacia. A los tres años o cuatro lo dejé, porque ya me dedicaba a la música profesionalmente prácticamente. Y ya me hice profesor de EGB en Ciencias Humanas. ¿Cuándo nace? Pues nace cuando en el Ramiro de Maestu, había una, cuando éramos muy pequeños, unos hermanos, debíamos tener ocho o nueve años o diez, no sé. Es porque había una rondalla, donde se estudiaba, se estudiaba, vamos, se practicaba el 33, se decía, 33, 33, que era el ritmo de vals. Y ya con eso empezábamos con la sirena o algo así, esa de cuando mi barco na... Y ahí es donde empezamos los hermanos en general. Siempre nos gustó, en mi casa siempre se escuchó muchísima música de todo tipo, pero fundamentalmente pop. Y todos los hermanos, nos gustaba muchísimo la música a todos los hermanos. Ese es un tema que siempre nos unió y además tuvimos la fortuna de vivir unos años, en unos años en los cuales vivimos un pop y un rock, fundamentalmente tanto español como inglés, británico, que era muy interesante porque fuimos viendo crecer y desarrollarse la carrera de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Bravos, de los Brincos, de los Kings. Entonces era como... era maravilloso poder decir que tú te ibas comprando... La música de los Beatles la ibas conociendo single por single. O sea, es una cosa que ya la gente de ahora y hace ya muchísimos años la ha conocido ya toda la música de los Beatles junta. Nosotros la íbamos conociendo por meses, como quien dice. Bueno, el primer grupo lo hicimos en el colegio. Se llamaba Fuego y éramos tres o cuatro amigos y tocábamos... Uno tocaba la percusión, otro tocaba la guitarra, otro cantaba un poco mejor que otro y otro tocaba el bajo. Y ahí tocamos... pero el repertorio era muy interesante porque ahí ya tocábamos canciones de Julie Driscoll and the Trinity, tocamos canciones de John Barlicón, más de ahí de Los Traffics, de Stevie Wingwood, que ya tenía un repertorio extraordinario para esa época, muy complicado y muy difícil de entender para esa época tocar algo así. Y luego ya pasamos a grupos de la universidad más. Yo me encontré con varios amigos, pasaba un día por... bueno, empezamos a tocar rock también, pop, entre hermanos, amigos, todo esto. Luego un día pasando por la facultad de farmacia, escuché música trinada en ese momento, que era de bandurrias, laudes y guitarras. Entré y me pareció una cosa interesante, aunque yo me nutría del mundo del pop y del rock, y me metí en la tuna, la cual me enseñó muchísimo lo que es la música folclórica, lo que es la música, los popurris navarro, vasco, que eran cosas que yo desconocía. Y también ahí ya empezamos a tocar todo tipo de música. Ah, muy bien. Efectivamente, con la tuna de la facultad de farmacia, yo tuve la suerte de participar en muchísimas cosas, me abrieron muchísimas puertas, fundamentalmente viajar. A mí me gustaba muchísimo viajar y viajar con la música, pues mejor. Y pagarme el viaje con la música ya era una maravilla, era un sueño. Entonces, yo estuve viajando mucho por Europa al principio, y después, ya en el año 78, 79, ya creo que por esa fecha, ya entonces tuve la oportunidad de ir a San Juan de Puerto Rico en Navidades, porque la tuna fue una institución que allí estuvo bastante tiempo, muchos años, muchos años. Y me gustaba muchísimo a los puertorriqueños, y resulta que la Navidad en Puerto Rico es eterna. Y además es muy fiestera y muy, muy callejera. Salen a la calle, hacen asaltos navideños, que son que un grupo de... Empiezan unos cuantos, tres, cuatro, cinco, y van tocando con panderos, con guiro, con distintos instrumentos. Ya los más profesionales ya llevan hasta un cuatro puertorriqueño o una guitarra. Y entonces se van cantando canciones de Navidad, aguinaldos, villancicos, navideños de allí, de Puerto Rico, y van de casa en casa. Eso quiere decir que la Navidad es una época del año en Puerto Rico súper importante, muy sentida, muy popular y con muchos géneros de música. Y uno de los géneros de música que de pronto se institucionalizó allí fue la tuna de Madrid. Estuvimos yendo muchísimos años. Antes de ir yo fueron ya prácticamente, yo no sé si quince años llevaban yendo. Pero hasta el punto de que cuando íbamos salíamos en la televisión, tocábamos en los restaurantes, hacíamos muchísimas fiestas de gente que hacía fiestas en su casa. Porque allí se lleva el tema, como hace muy buen tiempo en Navidad, allí se lleva mucho lo de tocar en las casas y en las fiestas y todo eso. Y entonces la tuna, yo estuve yendo allí mucho tiempo, estuve prácticamente yendo 14 años en el tiempo de Navidad. Desde el Thanksgiving, o sea el último jueves de noviembre, hasta después de Reyes. Y bueno, allí se hizo un, como te diría yo, hubo muchos años en los cuales, me acuerdo que había gente que nos decía, hasta que no llega la tuna parece que no ha llegado la Navidad a Puerto Rico. O sea que llegaba a un punto ya fuerte, pero vamos, que tocábamos en muchísimos sitios y le gustaba muchísimo a la gente. Y la tuna se quedó allí, y después se hicieron tunas de allí, creo que fue a raíz de eso. Se hicieron tunas en Puerto Rico, las cuales eran diferentes, era completamente diferente el repertorio, la tonalidad de la voz también era diferente, la tuna de España era como mucho más brava, era paso doble, burro y rumba y tal. Y tocábamos muchas cosas también cubanas y puertorriqueñas. Y la tuna de Puerto Rico era al revés, tocaban muchas cosas puertorriqueñas y algún tema de la tuna española. Pero con el tiempo, hace poco vi un vídeo de un amigo mío que se llama Antonio Mora, que no sé si conocéis, que posiblemente esté metido ahí en el... en donde estoy yo mirando, precisamente. Y me ha enseñado unos vídeos que ha grabado este año, y este año que ha sido, vamos a ver, porque no sé cuándo lo vais a ver, pero voy a decir el año concreto, creo que es el año 2021, en el 2021, ha grabado unos vídeos y he escuchado esas tunas, y no tienen absolutamente nada que ver con la tuna española, ni el repertorio, ni la forma de cantar, ni el ritmo, ni nada de nada, pero bueno, que se quedó allí la tuna también. Y después de esto, ya, cuando estaba ahí ya, surgió el Desmadre 75 y Paracelso, que son dos grupos paralelos. El Desmadre 75, año 75, que ya en... nosotros teníamos en el 74 un grupo que se llamaba Desmadre 74 y las Vírgenes de Burgos. Era un grupo muy interesante, porque era un grupo que era un poco tipo los luthiers. Hacíamos nuestros instrumentos, estábamos en la facultad, había uno, nuestro amigo el Becker, que tocaba el contrabalde, otro tocaba la guitarra, y yo tocaba la flauta, y me hice incluso alguna flautilla también. Entonces hacíamos como instrumentos y tocábamos una canción muy buena de un escritor, era un abogado, pero que escribía en una publicación muy buena que se llamaba Hermano Lobo, de aquel tiempo. Se llamaba... él firmaba como Mac Macarra, que decía, hay teorino palestino, que era una de sus expresiones, que después, pues bueno, ahora mismo no están los palestinos para eso, pero bueno. Pero en ese momento, pues era todo como muy... muy cachondo, y tenía eso. Y nos dejó una canción que estaba muy bien, que se llamaba El canónigo de Jaén, porque era la de Orcera, Jaén. Y decía, no niego que soy canónigo de Jaén, pero tampoco niego que estoy bastante bien. Y de ahí también, en el mismo grupo teníamos un tema que estaba muy bien, y luego lo grabamos, que era el tengo una pena que me consume. Es que unos fumen y yo no fume, si yo fumara, se haría feliz, bu, 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 echando el humo. Y de ahí, si me permites, yo voy a contarte una anécdota muy fuerte, que resulta que del estribillo de esa canción está muy claro que es muy parecido o exactamente igual que el Macarena de Lor del Río. Y ahí hubo muchas radios y muchas cosas que me llamaron en su momento y me dijeron, pero bueno, si es que es como... porque efectivamente la cosa decía, si foros sombros se ha llegado, si foros sombros se ha llegado, si foros sombros se ha llegado, con un bote de vela en la mano. Y esto decía... Y entonces era una estrofa entera que era muy parecida y ahí, pues bueno, parece que tenía su similitud. Eso fue la cara B, esa canción, el tengo una pena, fue la cara B del gran éxito del de Madre, que fue el saca el whisky-chelly para el personal, que lo grabamos en abril o mayo de 1975. Desde entonces ya fuimos profesionales, después de eso duró unos años, dos o tres años, el grupo, hicimos muchos bolos, aprendimos mucho y nos dimos cuenta que podíamos ser músicos profesionales. Ya de hecho vivíamos de la música, totalmente. Después tuve un grupo que estaba muy bien, que lo tenía con el maestro Reverendo, con Celso, con Aris Cuenca, que se llamaba Paracelso. Luego en Paracelso entró mi hermano, el gran Wyoming, y ahí ya seguimos con la carrera y tal. Luego ya, pues yo estuve en más grupos, colabore con mucha gente. Durante la mili estuve en el grupo que se llamaba un grupo de soul muy bueno, pero que no tuvo éxito, que se llamaba Los Amantes de Teruel. Estaba muy bien porque en esa época ya tocábamos cosas de, terminando en el año 80 por ahí, ya tocábamos cosas de Otis Reddy, Nareta Franklin, después muchos temas propios. Y era un grupo de soul, y luego ya eso, ya luego me fui a la mili, luego me fui a Canadá, estuve tiempo en Canadá, llevábamos mucho tiempo tocando en Puerto Rico, ya, un grupo, y cuando volvimos ya en el año 83, 84, por ahí, 83, en principios de 84, ya montamos el Combo Belga, que tuvimos la fortuna de montar una canción que se llamaba Usadora, que venía de la República Dominicana, de Wilfrido Vargas, la escuchamos por allí, por Puerto Rico, la trajimos aquí, la grabamos, y fue un exitazo brutal, y en el año 85 tuvimos un gran éxito, que fue a Usadora, con el Combo Belga y sus furiosos rumberos. ¿Un ramo de rosas regalaría? A ver, me haces una pregunta. Bueno, pues, a Teresa, a mi mujer, porque, bueno, pues porque es tremenda, o sea, es que aguantarme a mí, ya es la bomba, y después porque es una persona espectacular, que con la que yo estoy muy a gusto siempre, y es, no es que sea la mejor compañía, porque eso parece que es como un perro, o como un gato, que parece un animal de compañía, no, no, es que es un complemento total, de absoluto. Nada. Nada. Absolutamente nada. Yo considero que el más allá no existe. Yo creo que el más allá está acá. Creo que el más allá, que se habla en muchas religiones o personas, concretamente, el más allá, creo que es conseguir algo más que lo habitual o lo cotidiano. O sea, cuando uno mentalmente, por medio de filosofar o por medio de conclusiones que tiene, consigue algo más que lo que uno ve, un cachopano o lo que sea, esas sensaciones que te producen, por ejemplo, si tú ves un trozo de pan, el tema natural es comerlo y quitarte el hambre y producirte, ya, y quitarte el hambre y ya, pues bueno, pues seguir, darte una energía, ¿no? Yo, para mí, el más allá quizás es hasta dónde puedes tú llegar con la satisfacción, con la felicidad que te puede dar eso. Ese para mí es el más allá. Después, en lo que uno, después de morir, te vas a la fosa y polvo eres y en polvo te convertirás y chao. Bien, bien, me gusta. Más que decirte que se me da bien, lo que te quiero decir es que me gusta mucho. Y sí, 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 puedo hacer sofritos, puedo hacer paellas, puedo hacer guisos, puedo hacer cosas a la plancha que son muy sencillas, pero también puedo freír boquerones, puedo hacer muchísimas cosas. No hago prácticamente nada de pastelería. Gracias a eso todavía estoy gordito, pero no estoy hecho una bola, porque soy un goloso mortal. Y cada vez me gustan menos los fritos, eso es verdad. Me gustan mucho más las cosas a la plancha, me gustan mucho más las cosas al horno. ¿Y qué quiere decir? Que para mí me encanta que el alimento que coma sepa alimento en un momento dado. Y luego, cuando ya no quiero que sepa a ese alimento en concreto, entonces sí ya le metes especias, ya le metes tema de cocina. Pero vamos, fundamentalmente, sí sabes hacer un buen sofrito y ya a partir de ahí puedes cocinar. Mi plato preferido, tengo varios, pero la paella me gusta mucho, eso es verdad. Los arroces en general me encantan, me encantan. La paella especialmente porque lleva, yo que hago paellas más o menos buenas, por lo menos eso dicen los que se las comen, lleva muchísimo trabajo. Entonces en una paella casi tienes todo, tienes sofrito, tienes verduras. Si lo haces de marisco pescado, tienes pescado, hay que hacer caldo también. O sea, tienes que hacer sofrito, caldo. Después, bueno, es que es tremendo, el punto del arroz. Paella es un plato muy difícil que te salga bien y muy sabroso y tiene de todo. Después también me gustan muchísimas cosas. O sea, a mí me gusta la carne, me gusta el pescado muchísimo, la verdura, cada vez más. Cuando somos pequeños no nos gustan nada las acelgas, ahora me gustan más. Ahora las espinacas me las como con gusto, cosa que cuando eres pequeño unas espinacas las ves y sales corriendo, vamos. Y después los guisos de cuchara, la cuchara también me gusta mucho. Sí, si yo fumara sería feliz echando el humo por la nariz, que decía él tengo una pena. He fumado, sí, sí, he fumado cuando era muy joven. Después ya he dejado. De repente me empezó a no gustar, no sé por qué. Fue algo tremendo, o sea, bueno, tuve esa suerte. Porque sé que el que trinca la nicotina ya es que de verdad es muy difícil. Yo tuve la suerte de dejarlo prácticamente solo. Para descansar aquí en España, un tiempo para relajarse, descansar, pensar y eso. Yo soy de la opinión de que para mí Cádiz es un sitio maravilloso. Sus grandes playas, sus puestas de sol, parece que estoy en una agencia de publicidad y de viajes, pero no, no es así. Yo estoy empadronado, no empadronado, perdona, hermanado mentalmente y por gusto hace muchísimos años con Cádiz. Yo he pasado unos tiempos maravillosos en Bolonia, fundamentalmente. Es mi playa favorita, pero toda la costa de Cádiz, desde Tarifa hasta prácticamente, hasta te diría yo, Conil. Esa es mi parte favorita de eso. Eso en España. También en España, pues, bueno, hay algún otro sitio que... Yo en Madrid también descanso mucho, ¿eh? Me gusta, me gusta Madrid, es un sitio que me gusta. Soy menos de alta montaña y estas cosas, soy menos porque cada vez me gusta menos el frío. Y después, fuera, fuera... Uf, tengo ahí... Pues fíjate, te voy a decir que por la climatología y en invierno por quitarme tiempo de frío, me gusta mucho el Caribe. He vivido mucho tiempo en el Caribe, entre Puerto Rico, Cuba y después los países latinoamericanos son extraordinarios. Pero me gustan mucho. Podría estar por ahí tranquilamente, pero yo para tranquilidad te voy a decir dos lugares, que para mí son maravillosos. Uno es Portugal. Yo en Portugal es como si me bajaran el voltaje, o sea, de 220 a 110 o menos. Me parece que es un sitio absolutamente extraordinario. La gente, la comida, me parece mucho más tranquilo. Cuando hablamos más despacio, más flojo, hay parajes tanto en el mar como en el interior, en Portugal, maravilloso. Y luego también yo tengo un cierto arraigo o una cierta debilidad por Marruecos. Yo en Marruecos me siento muy, muy, muy bien, muy a gusto. Marruecos es un sitio que... Hay muchos sitios muy perdidos en los cuales yo consigo mucha paz. En la costa de Marruecos, que es enormemente grande, he tenido momentos extraordinarios. ¿Eres devoto de la religión? Y tengo una conclusión, soy quizá un poquito radical, es verdad, pero yo soy muy, muy antirreligioso. No es que no sea religioso o tal, no, no, es que soy antirreligioso. No sé si a eso le llaman ateo, agnóstico, a mí me da lo mismo, como se le llame, porque dicen no, es que no lo mismo ateo, agnóstico, no, 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 me da lo mismo. Yo sí creo que la religión hace daño entre las civilizaciones. Ha habido muchísimas guerras, muchísimos muertos, muchísimos intereses. Y después la religión es maravillosa para el que la necesita. El que la necesita es un punto maravilloso, porque puedes reflexionar, tranquilizarte. Muchas veces tienes unas desgracias en la vida que no sabes por qué, injustas. Pérdida de seres queridos, enfermedades, etc. ¿Y por qué me pasa a mí? Y entonces la gente que se puede refugiar en Dios y en la religión me parece maravilloso. O en santos, como me has dicho. Yo, personalmente, soy más de la tierra y más de pensar en que, bueno, en que todo ocurre porque tiene que ocurrir por algún motivo. Uf, así de repente, ¿no? Bueno, pues, días felices de mi vida, pues mira, te voy a decir que para mí son muy sencillos. No, más que días, un día concreto de mi vida, porque yo he pasado por muchas cosas buenas. Las cosas malas se me han olvidado casi todas, pero he pasado por muchísimas cosas buenas. Yo he tenido mucha suerte en la vida. El poder vivir de la música, por ejemplo, es algo apasionante. El conocer a mi pareja y a otras parejas que he tenido también he sido muy feliz. El tener dos hijas y que sean sanas. Solo con eso ya, uf, es un día muy feliz porque tener un hijo es importante, pero tener un hijo sano es algo maravilloso porque el problema del primer día de vida de un hijo, no, uf, te cambia completamente la vida. Si no es así, tienes que dedicarle muchísimo tiempo y saber que todo es en contra de la corriente. ¿Qué más días felices? No sé. Bueno, yo en realidad ahora, por ejemplo, para mí ahora la felicidad es tener una buena salud. Ya vamos cumpliendo unos cuantos años y en estos años que vamos cumpliendo, tener salud es increíble. Yo cuando era jovencito y pequeño y después mediano y tal, yo lo de la salud es una cosa que decía la gente, salud y tal, de tener salud. Y yo, salud, qué tontería, ¿no? Y esto que dicen, ¿no? Es como lo de los viejos. Los viejos, los viejos son viejísimos, ¿no? Un tío a los 40 años es viejísimo, ¿no? Pensaba cuando era pequeño. Ahora yo estoy cerca de los 70 y me considero que, bueno, que todavía se puede dar guerra, ¿sabes lo que te digo? Pero vamos, la felicidad en sí, un día concreto y tal, yo creo que más bien es sentirse bien con uno mismo. Eso es, para mí, es más importante. Uy, tengo muchas manías. Todos tenemos muchas manías. Y con el tiempo vamos comprando manías. Nos vamos a un chino y salimos con 16 manías más, así de repente. Bueno, a mí yo tengo alguna manía, bueno, no sé. Soy relativamente ordenado. Sí, por cosas de la vida he tenido que hacer muchos temas, que es lo que es producción, que en el mundo normal es organizar las vidas de mía y las de otros. He tenido que hacerlo. Entonces, bueno, pues me gusta que las cosas se hagan medianamente bien. No me gusta absolutamente nada. Eso es una manía que no es que tenga manía. Eso es que tengo la gente que miente, la gente que engaña sabiéndolo. Por ejemplo, soy una persona muy preocupada por el tema social. Me interesa mucho. Es un tema que me interesa muchísimo. Y cuando hablo de social estoy hablando del tema de la igualdad. Y no lo digo como tema político, no, no. Yo lo digo como tema humano. Bueno, entonces la gente que tiene la posibilidad de que alguien viva mejor, de ayudar a alguien y no lo hace, me parece un horror. Me parece muy mal. Y ya, bueno, ya me va a meter ya aquí en cosas, ya me va a meter en harina. Y el que maneja dinero público, que no es suyo, se lo recuerdo, señores que manejan dinero público, ustedes son unos pringadillos que están ahí temporalmente para manejar dinero público. Y lo ponen a su servicio, al servicio de sus amigos, al servicio de los que no lo necesitan. En vez de ponerlo a hospitales, o sea, sanidad, buenas carreteras, ayudar a la gente que de verdad no tiene, etc. Esos me parecen unos canallas que habría que expulsar del mundo, fuera. No sé si me he explicado un poquito bien. Pero lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo como partido político ni nada. No, lo estoy diciendo como humanidad. O sea, las desigualdades sociales es el horror de nuestra sociedad. Y el que colabore con eso es un canalla y que merece la pena ser desterrado y fuera. Se acabó. Pues mira, sí. Yo te voy a decir que yo me nutro de... Para fantasear, como novelas y eso. O para aprender. A mí me encanta aprender. Me encanta aprender. O sea, yo aprender todos los días algo es una cosa que me fascina. Cuando yo veo algo que de verdad es interesante y que he aprendido algo con eso, para mí es un punto de felicidad siempre, siempre. Me soy muy curioso. Cotilla cero. No soy nada cotilla. Curioso muchísimo. Libros. Yo tengo un problema en este ojo. Y que tengo una retinopatía. Entonces, me cuesta trabajo la lectura. Fijar la vista. No es bueno tampoco que la fije mucho tiempo seguido, etc. Pero bueno, sí. Veo... Veo cosas y tal. Pero tengo diez libros empezados. ¿Entiendes? Porque me encantaría seguir con ellos. Pero de pronto veo que me canso y tal. Libros. Pues mira, el último que me leí con muchísimo interés, porque además había hecho una película Fernando Trueba y sabía que la iba a estrenar en breve. Y entonces me puse las pilas porque sabía que ese libro era muy interesante y muy importante. Que se llamaba... Que se llama... El olvido que seremos. De Héctor Abad. Faciolint. Me parece que se llama. Sí. Héctor Abad. Que es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo. Que es el... De alguna manera es la historia de Colombia. Si está uno un poco interesado en el tema. Y es la primera vez que se aplica la sanidad pública en Colombia. Está mezclado con la guerrilla. Está mezclado con... Y es un libro apasionante. Súper bien escrito y súper bueno. Y ese es el último libro el cual me pareció un libro muy interesante. Luego tengo otros libros también de... Que por supuesto no he terminado el Quijote. También lo tengo que reconocer. Hay mucha gente que lo ha leído entero 15 veces. Yo he leído trozos. Y me encanta. Y es una cosa brutal. También... Pero reconozco que... Que Cervantes es una persona... Hablando de un libro importante en tu vida. Que es un escritor que yo creo que es tan bueno. Tan bueno y tan elevado. Que muchas veces es difícil entenderle. O sea, hay que ser un tío... Muy listo. Y saber mucho para cogerle toda la chicha que te pone Cervantes en el Quijote. Pues mira. Sé bailar un poco de música latina. Merengue, salsa, cha-cha-cha. Eso es porque al estar tantos años en Puerto Rico y después al tener el combo belga también. Y eso pues bueno. Bailo... Por ejemplo, tengo buen ritmo y puedo bailar. Sí que no sé bailar en grupo. Ruedas de casino y todas estas cosas que son tremendas. Yo eso ya no. Y lo que no soy es bailarín de escuela. Yo soy bailarín de aquí, de pecho. Y he bailado y puedo bailar y me gusta. Pues mira, prefiero las dos cosas. Porque soy un avaricioso. Te diré que lo que me gusta muchísimo es de repente sentirte cercano a otra persona. ¿Estamos hablando de conquistar o ser conquistados por una mujer o por un hombre? Me está diciendo eso, concreto. Vale. Pues a mí lo que me gusta es llegar a un punto en el cual te entiendas perfectamente con esa persona y te cree una sensación de felicidad. Que seas conquistador o que te conquisten haya cada uno. Yo, como no soy muy guapo, pues yo he tenido más que conquistar que ser conquistado. O sea, que yo he tenido que luchar para ver qué es lo que pasaba, pero tampoco se ha dado mal. Y sobre todo, yo creo que lo más importante de las conquistas, tanto conquistar o ser conquistado, yo creo que lo más importante es dar y tomar lo mejor de cada uno. ¿Y los medios? Depende. Depende. Si es algo muy, muy importante, es algo vital, fundamental en la vida, el fin puede justificar los medios siempre que los medios no sean extremos. Asesinato, etc. O sea, yo ahí ya sí, pues no creo que vaya por ahí la cosa. Pero si para conseguir cosas importantes que de verdad están haciendo un bien general y un bien muy fuerte, hay que mentir un poquito o hay que hacer algo, posiblemente sí, pero muy poquito, ¿eh? Porque sí soy, me has dicho antes que sí era, maniático de algo y te diré que sí soy maniático de la verdad. A mí la mentira es una cosa que no puedo soportar. La mentira y la vaselinada, o sea, eso de hacer la pelota a los demás, estos que suben haciendo la pelota, estos que no dicen que no cuando hay que decir que no, etcétera, etcétera, que nos pasa a todos, ¿eh? O sea, que a ver si vamos a ser los más valientes de la clase, pero yo sí que la verdad es una cosa muy importante. ¿Cuál fue tu preferido? Uy, es que yo llevo 30 años sin beber por un problema del hígado. ¿Cuál fue? Pues mira, yo tengo hígado graso, ¿fue? Pues bueno, yo me acuerdo que cuando yo era jovencito y tal, los Riojas, los Riberas, ya los Riberas empezaban, cuando yo dejé de beber, o sea que fíjate si dejé de beber, empezaban, digo, a nivel comercial como es ahora, que los Riberas están en todas las cartas, etcétera, antes los Riberas no existían. Pero yo recuerdo un vino que fui una vez a la Ribera porque tuve un local de música y eso, y también se dieron menús del día de comida y fuimos a elegir vino de la casa. Y recuerdo un vino que se llamaba Balduero, que era muy bueno, recuerdo otro vino para calidad-precio, estoy hablando, el Mauro, también estaba muy bien, estoy hablando de los Riberas del Duero, que en ese momento fueron vinos que los podíamos haber puesto, los pusimos de hecho en la carta. Los Riojas siempre me han gustado también. España, la verdad, es que tenemos muy buenos vinos. Nunca he podido demasiado con el fino. El fino para mí ha sido un vino que siempre me tumbó. Pero después, con el tiempo, se vio que tenía un hígado muy graso, entiendo el porqué. Sin embargo, la manzanilla sí, la soportaba más. O sea, me sentaba mejor, sencillamente. A muchas cosas. Pues mira, hasta hace poco, el dolor y la muerte no me producían ningún miedo. Hasta hace muy poco. Pero tuve un pasaje duro en el cual tampoco es que viera la muerte tan de cerca, pero ya intuí que aquello podía llegar en algún momento y entonces la muerte, no tanto la muerte, pero más creo que el dolor. O todavía más. Me produce miedo el tener que ser dependiente. O sea, ser dependiente es una cosa que me llevaría muy, muy mal por los demás, fundamentalmente, porque me tuvieran que aguantar y después por yo estar tan mal, o sea, de no poder hacer lo que yo quisiera hacer. Eso sí me produce un cierto miedo, la salud en ese aspecto. ¿Te consideras una persona romántica? Hasta cierto punto sí. Más que romántica con el concepto de... bueno, depende qué concepto de romántico. Pero vamos, más que nada me considero una persona que ahora para mí la añoranza sí me gusta. Me siento bien añorando cosas, recordando cosas, etc. Y algunos recuerdos pues son algo románticos. Miles. ¿Te has sentido alguna vez? O sea, miles de veces he sentido que pinto yo aquí. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando era jovencito, menos. Y también depende de cuál es tu punto de... O sea, hasta dónde... Fundamentalmente esto depende mucho del umbral que tenemos de hacer el ridículo. Hay gente que jamás se siente diciendo, ¿qué pinto yo aquí? Aunque esté ahí, diciendo, pero... Aunque otro que lo vea diga, ¿pero qué haces ahí? Sí, pero ese umbral es el que te hace decir, ¿qué pinto yo aquí? Y después sí es verdad que ha habido alguna vez en mi vida que he tenido que decir, ¿qué pinto yo aquí? Porque lo que se está friendo por aquí no tiene nada que ver ni conmigo, ni con mi ideología, ni con mi forma de ser, ni con mi forma de estar. Sí, claro. Y cuando uno mete la pata abiertamente, pues claro, dice, joa, se lo llevo a saber. Y como decía mi abuela, te voy a decir un refrán que decía mi abuela respecto a esto. De si alguna vez has sentido uno mal en un sitio. Es quizá uno de los refranes más sabios. Yo tengo dos o tres refranes importantes, pero este es uno importantísimo. Decía, ¿cómo saliste no entrando? Ese refrán es quizás el refrán más sabio que puedas hacer, tanto para negocios como para trabajos, como para relaciones personales. Hay veces que dices, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo saliste? Pues no haber entrado ahí, haber pensado medio minuto y ese es el tema. Vamos a ver. Vamos a ver con este marido. Esto me lo tenía que haber preparado un poco, porque es que la vida es tan larga y hemos conocido a tanta gente, tanto en persona como... Pero vamos, mira, una persona importante en mi vida, espectacularmente, y hable de Teresa eso, ha sido mi padre. No lo digo como un tema de... en absoluto como un tema de decir su madre y tal. Yo no tuve tanta relación con mi madre, desgraciadamente, porque estaba enferma. Pero mi padre, con los años, me he dado cuenta de que es una de las personas más importantes que he conocido y que voy a conocer jamás, porque me enseñó muchas cosas muy importantes. Y además me ayudó siempre. Y además tenía una bondad y una forma de ser espectacular. Siempre decía una cosa muy importante, por eso es por lo que dices una persona importante. ¿Me puedo enrollar en esto o no? Sí. Bueno, te voy a decir. Tenía dos cosas muy importantes. Una cosa que decía siempre es, mira, ayudar a alguien que es como tú, eso es muy fácil. Porque es como tú, es de tu mismo equipo de fútbol o es... o tu hijo que es como tú y tal. Pero ayudar a alguien que es completamente distinto que tú, eso es lo que tiene valor en la vida. Y eso es una cosa que a mí me ha enseñado toda la vida. Toda la vida me ha enseñado. Cuando tienes hijos, los hijos son rebeldes, van en contra de ti en todo. Cuando tienes... Y claro, decir, joder, a esta persona que es que va a hacer todo lo que yo no quiero que haga. ¿Cómo lo veo? Pues ahí es donde está el tema. Y eso es un tema... Y la honestidad también, le enseñó. Y entonces, por a mí, es una persona muy importante. No sé si te referías a eso o a algún famoso. Alguien más, quizás... Alguien más famoso, quizás, ¿no? Fíjate que me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo. Porque si estoy pensando en algún político que a lo mejor me ha gustado algún día, porque a mí sí me gusta mucho la política. Sobre todo, lo que te digo, la administración del dinero público. Me gusta. Me parece que debe ser una cosa fundamental para que todos vivamos un poco mejor. Pues mira, yo te voy a decir que cuando yo era muy joven, muy joven, hubo una persona a la que yo creo que sentí una extraordinaria admiración por él. Y fue al presidente, primer ministro de Suecia, que se llamaba Olof Palme. Fue una persona que yo le conocí, no personalmente, sino que le conocí políticamente. O sea, de conocerle. Yo todavía no era ni político. Yo tenía 17 años. O sea, esto es el del año... Vamos a ver qué año puede ser. El 70. 70-71. Y me pareció una persona espectacular. Porque... Por eso que te he dicho. Porque intentó que no hubiera desigualdades. Porque es que la desigualdad lleva a que mucha gente lo pase mal. Cuando digo mal, es mal o muy mal. Muy mal. Una persona que no tiene casi nada. Es imposible que se desarrolle de cualquier manera. Ni mentalmente, ni en la educación, ni con sus hijos. Una persona que no pueda dar de comer a sus hijos. Eso, eso... Alguien que tenga hijos, que lo piense. Olof Palme es una de las personas que para mí eran un sentido. Y es que además, en esa época... Me voy a abrir un poquito. En esa época en España vivía Franco. Y yo tuve la fortuna de ir a Suecia. Muy jovencito. Y cuando vi esa diferencia social entre Suecia y España. Que ya no es porque digan... No, es que Suecia es muy rico. España es muy pobre. No, no, no. Que no se trata de eso. Para nada. Después lo que hizo este señor cuando el golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973. Que hay que tener muchas agallas para ser un país que vives muy bien. Que era un país que tenía muy bien estructurado el tema de la sanidad, de la educación, de todo. Y un presidente de gobierno hay que tener muchas agallas para decir. Todas las personas que vengan como refugiado político de Chile. Tienen un año entero gratis para prender sueco. Un año entero que le pagaban apartamento. Y un año de sueldo. Eso... A ver cómo se come. Cuando aquí estamos por cuatro personas que van a venir que están muertas de hambre. Diciendo que se queden en el mar y se mueran. Veamos la balanza. Una persona que dice a todo el que venga de este país tiene un año entero todo. Eso sí que es el efecto llamada. O sea, es el efecto salvada diría yo. Para mí ese fue una persona muy importante. Pues mira, yo con el tiempo cada vez soy más de radio. A mí la radio es una cosa que me fascina. Además de haber tenido la suerte de poder haber hecho un poco de radio. También hice un poquito de televisión, etc. Y entonces... Vamos. En la balanza la radio es... Gana por goleada en mi vida. Me doy cuenta de que nos vamos haciendo viejos. Te voy a hacer este pequeño preámbulo. Porque cada vez me gusta más la radio de palabra. Yo cuando era más joven, como todos, me gustaba mucho la radio de música. Pues los cuantos principales o lo que fuera. Yo siempre fui un poquito... Tuve la suerte de haber tenido un gusto un poquito más... No sé cómo decirlo. Pero bueno, a mí me gustaban King Crimson, Pink Floyd... Ya hace muchos años. Y eso no era de las cadenas radiales más convencionales. Entonces sí escuchaba Radio 3. La gente que tenía acceso a esa información que yo no tenía. Y me gustaba muchísimo. Pero ahora ya soy de palabra. Entonces, para mí, en este momento... Bueno, es que no sé. A mí hay un programa que me encanta. Que son los fines de semana por la mañana en la cadena SER. Que se llama Javier del Pino. A mí, el a vivir que son dos días, me parece un programa alucinante. Que en el máximo... Es la máxima audiencia de esas horas. De España. Pero además con diferencia. El programa que más se escucha. Y que de repente, a primeras horas de la mañana, de sábados y domingos... Haya siempre un filósofo. Dos... Hay una sección que son dos científicos. Hay un tema de un coloquio de periodistas. Pero que no tiene nada que ver con los periodistas de pago. Que están diciendo siempre las mismas cosas. Sin ningún tipo de partido. Porque fíjate, las tertulias de esos periodistas no son políticas nunca. Están hablando de cosas sociales, etc. Bueno, me parece un programa que para mí... Después ya tiene al final un poquito de cómicos para que no sea todo un... Pero para mí me parece que eso es tremendo. A vivir que son dos días de Javier del Pino. Ahí sí. Ahí me has pillado porque me encanta el deporte. Verlo. Hacerlo por cuestiones de las artrosis degenerativas. Pues ya cada vez hay más rodillas que chascan, etc. Pues mira, me gusta mucho el tenis. Porque me relaja. Me encanta. Encima en España tenemos muy buenos tenistas. Y me hacen seguir a tenistas que me gustan. Me gusta muchísimo el fútbol también. Me gustaba más antes. Me gusta mucho el fútbol de club. El de selección me gusta menos. El de club me gusta mucho. Porque ahí se ve el mejor fútbol. Yo creo que en el fútbol de club hay mucho mejor fútbol que en el de selecciones. En el de selecciones son futbolistas que no se han visto casi nunca. Y se ven dos veces al año. Y luego hay un mundial y todo. Bien, bien. Todo eso está muy bien. Y como el tema de nacionalismo, tema patrio. Vale, vale. Pero el fútbol de club sí tiene. Y me gusta mucho. Me gusta muy poco, muy poco el tema del dinero en el fútbol. Muy poco. Lo que está pasando ahora mismo con los países árabes que tienen comprados a los club. Que un tío de repente... Por ejemplo, eso me parece no solo injusto, sino que me parece horrible. El que a un tío le paguen 300 millones de euros. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Cuando no nos llega el dinero cuando vamos a comprar al supermercado. Un tío que vale 300 millones de euros. Nadie en este mundo, nadie vale 100 millones de euros. Ni 50 ni 25. O sea, que fíjate lo que te digo. Pues mira, a mí me gusta el Madrid y el Atleti. Soy un loco. Porque mi padre... El Atleti por parte de padre y el Madrid por parte de hermano de madre. Entonces tengo... Es como decían... ¿Y tú? ¿Esto y lo otro? ¿Por qué? Pues exactamente. Entonces me gusta mucho el Madrid y el Atleti porque con mi padre iba muchísimo al fútbol. Mi padre era un forofo absoluto del Atlético de Madrid. Y mi tío, el hermano de mi madre, era del Real Madrid. Entonces nos hicieron a todos los hermanos de muy pequeñitos socios del Real Madrid. Y claro, vivíamos muy cerca del Bernabéu nosotros, en prosperidad. Y íbamos andando al Bernabéu todos los partidos de Copa, todos los de Liga, todos los de la Copa de Europa. O sea, no es que martizáramos el carnet, es que no había día que no fuéramos. Y yo he visto jugar a Di Stefano Puscagento, Manolo Velázquez. He visto muchas cosas del Real Madrid muy buenas. Y luego con el Atleti fui y vi el mejor Atleti de la historia también. El de Zapatones, el del Ingeniero, o sea, que era el de Ufarte, el de Glaría con nuestro gran medio extremeño. Y el de, bueno, el mejor Atleti que ha asistido. El que perdió con el Bayern de Muni en la Copa Europa. Qué triste, de verdad. Bueno, la igualdad, la desigualdad. Sí, sí, sí. Yo en el mundo pondría un mínimo vital. Lo primero, pagar los temas, el agua de todo el mundo. La misma sanidad para todo el mundo. Las vacunas para que no se mueran niños en todos los lados a lo bestia. Sí, sí, eso es lo que cambiaría. Pero vamos, sin lugar a duda, pondría una igualdad mínima. Y después, efectivamente, que haya millonarios todos los que quieras. Miles de millonarios. Pero que las necesidades básicas y que ningún niño se muera de hambre. O sea, eso para mí es lo que cambiaría. Uf, ¿cuál? Ahora mismo. Bueno, yo diría que Europa. Europa es el más justo relativamente, relativamente. O sea, que no te he dicho un país. Fíjate lo que te he dicho. Te he dicho Europa. Porque en realidad un país concreto, todos los países tienen agujeros y todos los países tienen fallos. Pero vamos, el país que te dije yo en su momento de Olavpalmi, de Suecia, año 70, por ahí. Esto es lo que más se acerca a lo que sería un país bien organizado. Y ya te digo, si de repente te haces un efecto llamada y decir gente que le van a matar a tiros o gente que venga aquí, que le doy de todo, pues claro, pues eso estaría bien. Pero después, es que ahora mismo un país que diga si está todo bien, pues es muy difícil. No lo sé. Muchos, muchos, pero no sé si decírtelos. Porque respecto a relaciones, por ejemplo, con 10 mujeres, por ejemplo. Respecto a tener un número uno y vender 5 millones de discos, bueno, respecto a... Vamos a ver, mis ilusiones no cumplidas son muy sencillas, yo creo. Yo creo que... Si quieres que te diga la verdad, me doy con un canto en los dientes porque yo soy un tío muy afortunado. Yo decir cualquier cosa que no me haya pasado viendo la suerte que yo he tenido en la vida, y también me lo he peleado, o sea, que a ver si te crees que me ha tocado la lotería aquí, pero decir eso, no sé. Yo estoy contento con esto. Bueno, ahí tengo varias, porque yo soy muy cinéfilo. A mí me gusta mucho el cine. Yo voy al cine una o dos veces por semana al cine a hacer taquilla. Me gusta el cine en la tele para dormir la siesta. Y por si pillo alguna película que se me ha escapado. Pero yo soy un tío que voy al cine y veo prácticamente todas las películas que me interesan y que me gustan, las veo en cine, porque para mí el cine es la magia. O sea, es estar en silencio, apagar la luz, no puedes comer pipas, no te puedes llamar por teléfono y parar la película y después seguir viéndola, no puedes ir a echar un chorrito al baño, ahí esas cosas. Entonces te tienes que comer la peli entera como es y a oscuras y fijándote con la atención del 100%. ¿Película favorita? Pues mira, para mí la saga del Padrino... No, mentira. El Padrino 1 y 2. No la saga del Padrino. La 3 no. La 3 dicen que es igual de buena. No, no. Para mí no es igual de buena. Me gusta mucho ver y repetir en televisión, que la ponen miles de veces, y aunque te digo que cine es cine, pero en la tele, una que se llama Cadena Perpetua. Me encanta esa película. Y como la ponen muchas veces, y me gusta mucho todo, con Tim Robbins y con... Bueno, pues es un drama carcelario, no sé si... Cadena Perpetua se llama en español. En cualquier momento que la veas es como el Padrino. Bueno, la están poniendo en la tele, pum, la pones en ese momento y ya me engancho. Porque me gusta todo. Esas son películas que para mí son muy buenas. Canto un poco, pero más bien escucho, intento escuchar. Por ejemplo, mientras cocina, me gusta mucho, tengo un casete en mi cocina y he recuperado casetes que no son la misma música que escucho a lo mejor en Spotify o en YouTube o en mis discos, que tengo una buena colección de discos, pues de lo que me gusta. Y entonces ahí recupero, recupero en la cocina, como dices, mientras cocinas. Recupero ahí, por ejemplo, al trío Matamoros o María Teresa Vera, que son cosas muy antiguas de Cuba. O escucho cintas que tengo recopilatorias del rock de los 70 de Estados Unidos o de Inglaterra o me pongo ahí... Bueno, sí, sí. Mi color preferido, pues posiblemente el azul mezclado, pero últimamente no sé por qué, tengo casi todos los pantalones grises, no sé por qué, de pronto he mirado. Y qué más, algún verde, los verdes me gustan también. ¿Tu número preferido? Posiblemente el 14, pero por un motivo muy raro, que es que mis ciclos laborales o de vida han sido como 14. Estuve 14 años yendo a Puerto Rico. Estuve 14 años trabajando en Cuba. Estuve 14 años con el Combo Belga. Estuve 14 años con un local que se llamaba el Café del Mercado, que me gustó mucho. Entonces, no es que tenga un número, es que el 14 parece que es un número importante en mi vida. Mis objetivos actuales son tener un poquito de salud para poder viajar. Para mí viajar es una cosa imprescindible. O sea, el mundo cambiaría muchísimo, sobre todo ciertos dirigentes y ciertas personas, si viajaran y sobre todo si hubieran viajado más cuando el viaje deja pos. Cuando estoy diciendo esto es cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, después cuando uno es joven, mediano. Cuando uno ve cosas que le influencian de una manera decisiva en su vida, o cuando dice esto me gustaría hacerlo a mí o me gustaría ser así. En ese momento viajar es imprescindible. Y darse cuenta uno de que somos pequeñísimas hormiguitas dentro del mundo y que nuestro país es un país más. O sea, que no empecemos que nuestra región o nuestro país o nuestra lengua es ¡hola! No, no, no. Te vas a Asia y flipas. O sea, es que flipas. Porque son unos países que de pronto cuando aquí estábamos en pelotas tirándonos piedras, ¿entiendes? Allí ya, es que ya en Asia hace dos mil años ya había unas culturas salvajes, brutales, de buenas, importantes y todo. Y te vas a África y tienes otro rol. Y te vas a América, que es un continente muy, muy joven. Y te das cuenta que también es que tienen... Es que la gente que se cree que el ombligo del mundo, ahí está perdido. Y eso es un poco lo que... No sé cómo era la pregunta. Creo que era qué me gustaría hacer o qué... Pues sí, tener salud para poder viajar. Viajar es importantísimo. Gracias. 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 Gracias.